¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Reigns de nuevo Estamos con Guillermo Cero años en el poder Nos hemos quedado con Benito el Tenebroso Que ha sido los últimos 27 años, lo máximo Y ahora tenemos que contratar al jugular Comportarse como un triunfador y hablarle a la urna Bueno, está viendo que el juego os ha gustado Vamos a seguir dándole un poquito No sé si me lo podré pasar o no No sé cuánto tiempo va a requerir Ni cómo será de largo, pero bueno, vamos a seguir dándole caña Porque a mí me lo pasé en grande, la verdad, del último vídeo Sí que es cierto que lo voy a intentar hacer un pelín más corto Porque 40 minutos leyendo y decidiendo cosas Y no sé qué, igual se hace muy largo Así que vamos a intentar hacer capítulos y es un poco más cortos Y seguir pasándolo bien, por supuesto Ya sabéis cómo funciona Somos el rey y tenemos que ser justos Demasiado... No demasiado malos, ni demasiado buenos Porque cualquier cosa nos hace caer Hay que ser una farola sin personalidad ninguna Básicamente, o sea, no puedes tener mal humor Ni tampoco puedes ser demasiado bueno Hay que ser un poquito mitad y mitad, ¿vale? Entonces vamos a intentar mantenernos A ver a dónde llegamos esta vez Y si conseguimos pasarnos el juego Perdón, que esto no da A ver Deberíamos iniciar un peregrinaje A la tumba de San Armando ¿Y quién coño es San Armando? El que me coge los huevos andando Vamos a ver Deberíamos iniciar un peregrinaje para acá Sí, esto es que gasta dinero No, tío Es que paso de la iglesia Es que paso a vosotros Queremos construir una escuela En la capital para educar al pueblo Sí Vamos juntos al festival de primavera Podría invitar a unos amigos Para recibir a los invitados extranjeros Tú lo que quieres es... Tú lo que quieres es mandanga Venga, va ¡Viva el rey! Voy a rezar la prosperidad de su majestad No Jodete Estamos en posición de fuerza De cara a las negociaciones Me gustaría abrir una tienda Para vender mis pociones y conjuros Esta, bueno, ya sabéis que es la bruja Ahora tenemos a la bruja Tenemos al alquimista Se nos va llenando de gente esto No, porque no le va a gustar a la iglesia No le va a gustar a la iglesia Pío, pío ¿Quién está acá a este pájaro? Gracias Eh, queremos crear un nuevo impuesto para la iglesia Compartido con la corona, por supuesto Sí Le vamos a dar que sí Porque necesitamos que suba la iglesia un poquito La escuela es una maniobra de la iglesia Para lavar la cabeza de toda generación Detenedlo Sí Tiene razón Vuestra iglesia es débil Y vuestro pueblo blasfema constantemente No Eh Señor, ¿queréis jugar al enano rojo? Concederme una apuesta Vale, sí, 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 sí Intención de arruinaros Eh, la última vez que jugamos al Al enano rojo se lió, eh Ojo Perdimos el primer año No, no quiero jugar al enano rojo Puede que ganemos mucho dinero Pero ahora mismo el dinero está bien Eh, gremio de mercaderes vende productos tradicionales A la abadía Acabad con esto No Pero ¿por qué baja la iglesia? Hay que construir una iglesia nueva Sí El reino del sur asegura que os habéis prometido con su princesa No os jugamos una guerra si la rechazáis Sí Vamos a casarnos El este y el sur se coordinan en un ataque contra el reino ¿Pedimos ayuda al oeste? Sí Un mercader extranjero vende unas novedosas máquinas agrícolas Deberíamos hacer copias Sí Puedo enseñaros a dominar la magia blanca Sí Una manera feliz de aprender a ser feliz ¿Alguna cosa más? Una forma de jugarle una pasada al diablo ¡Uh! Sí Doña Policia tiene unos uvescillos blancos al aire Veo seis nubes Ojo, eh 10, 43, 683, 1214, 842 Vale, creo que estas son las fechas Para que nos... De las visitas del diablo, puede ser Entonces el siguiente más cercano Va a ser a lo mejor 842 Vale, hay que estar pendientes de ese año Gobernáis como un auténtico perdedor ¡Guardas! ¿Disculpa? ¡Guardas! No, esperad Escuchad lo que tengo que deciros Sí El mejor espectáculo que ofrecéis al pueblo A este estúpido festival de primavera A mí me gusta No está mal A mí me gusta Eso es, bailemos El corro mientras un imbécil aporrea al laúd Esa cosa tan oscura como es organizoso Pues, es que... La gente tiene hambre de drama De acción De historias de amor prohibidas Necesitamos entretenimiento ¡Sí! Me presento voluntario para ser el jefe de servicio De entretenimiento No tenéis que agradecérmelo Es lo normal ¿Y si me niego? Me acaba de acuerdo El triunfador Comportarse como un triunfador Vamos No sé por qué Pero bueno Spin Doctor Cuidado con el ejército Está la cosa un poquillo ahí A ver Una serpiente resbaladiza Trepa por vuestra manga Vete al infierno Los ducados del este Nos atacan Solo saldremos de esta Si alistamos a más población No Que baje, baje el ejército Estamos subidos ahí Me gustaría dar una misa En memoria de vuestro padre Joder, que pesados Que no Coño Ha habido una explosión en la capital Es difícil saber lo que ha ocurrido ¿Cerramos las puertas de la ciudad? Sí ¡Ah! Sí Me quedo sin dinero Son los hermanos verdaderos Han abandonado la iglesia Porque piensan que los curas No deben llevar nada sobre la cabeza Venga ya Eso es totalmente ridículo Pues, pues Me quedo sin dinero, tíos ¡Hijo de puta! 23 años Estamos durando más Vamos ahí Poco a poco La nueva oligarquía Os envía al exilio Vale, a tomar por culo El rey ha muerto Guillermo el triunfador Bueno, hemos hecho una misión Por lo menos ¡José! ¡Viva el rey! Contratar al juglar Pero si no Si le hemos contratado, ¿verdad? O le he dicho que no al final Bueno, da igual Un terremoto destruye Gran parte de la capital Los guardas esperan sus órdenes Evitar el saqueo Da igual lo que cojamos ahora Es que todo empieza Los mineros se niegan a acabar más profundo Exigen un aumento Sí Tal es un aumento Podemos organizar vuestras anuncias Con la princesa del norte Esto cesaría la guerra Sí Vuestra fortaleza es demasiado frágil Construyamos una nueva torre No Que supera mucho el ejército La reina del sur nos ofrece Tres cuarenta libros Deben que construir una biblioteca Y dale Pues venga ¡Mi rey! Dejarme organizar un torneo Sobre mi cadáver Venga, va Me voy a quedar sin pasta Como siempre Los ofrebros de la capital Han creado un consorcio Para organizar el comercio Solicitan vuestra aprobación Sí Así me dan pasta Es vuestro 20 cumpleaños Vuestra alteza Hagamos una fiesta No sé Necesitamos dinero Esto va a gastar mucho dinero Pero va a subir todo lo demás Y luego podemos Simplemente centrarnos en el dinero Vamos a probar Podría construir un hospital Para limitar las consecuencias De futuras epidemias ¿Y el doctor? Señor Vuestra orina huele a azalea Esta mañana Deberéis de enviar Evitar cabalgar Durante todo el tiempo ¿En serio? ¿Mi orina huele a azalea? Lo más inquietante ¿Qué coño haces tú Oliendo mi orina? O sea En plan ¿Habéis visto la pregunta Que os acabo de hacer? Vale No era mi intención Entonces ¿Qué pasa con lo del hospital? No podemos No tenemos dinero No Uy, 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 uy Ya estamos No me digas Veo Un rey ¿Quién es este? El vidente ¡Uh! Un rey No me digas nada Veo Un noble Un rey Lleno de gloria Real con postura Frente sí Yace Un perro Unas ruinas Un perro ¡Uh! ¿Podemos ver el futuro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cartas nuevas Vale Con los ojos rojos Y una sonrisa Ahí está de nuevo ¡El demonio! Serían 600 monedas de oro Escoria, sí Escoria Creo que voy a poder llevar A cabo el sueño De cualquier alquimista La transformación Del plomo en oro ¡Joder! ¡Sí, hermano! ¡No! ¡No! Pensaba que eso me iba a dar dinero Iba a transformar el plomo en oro Tío Vuestro país es zorrinado Vete a la mierda Vaya puta basura Coño José el vidente A tomar por culo José Me estáis jodiendo, ¿eh? Jorge Venga, vamos Hemos oído hablar De una princesa retenida En contra de su voluntad En el castillo ¡Mi caballo! A por ella Caballos hacia la piedra negra Con vuestra real armadura Y orgulloso Y reluciente Vamos a ello ¿Qué cojones? Ah, el dragón Digo, ¿qué coño es esto? ¿Khazix? Aliento de fuego Sois vos, Solrey Estáis por aquí por la princesa No, era broma ¡Sí! Muy bien Ahí la tenéis Vais a morir Pero... Ya está No me vas a atacar Aquí nadie mata a nadie Estás aquí por la chica Pues ahí la tienes Fin de la historia Bueno Mi héroe ¿Para qué vamos a discutir? No quiero morir en el año cero ¿Sabes? O sea Estáis de vuelta, Alteza ¿Os ha gustado nuestra pequeña aventura? El dragón no era tan fácil Pues ha sido bastante fácil Señor, los lobos se comen a nuestros hijos Podemos darles cazas Ya me encargo yo Os estáis tirando un farol Ya me encargo yo Habéis sufrido un accidente terriblemente Durante la caza Sangráis muchísimo Dejadme en paz Doctor Mi señor Voy a tener que apuntaros un brazo Oh, vale El manco Ha habido una invasión Masiva de presos Organizamos una batida Eh... No Joder, ¿por qué me bajas? Si no quiero gastar dinero Veo al filósofo encerrado En el corazón de la cruzada Ahora tenemos a este tío El nuevo El aftarius, el vidente Sí, claro Ayuda, ayuda La granja comunal está riendo Necesitamos guarnición Joder Sí Algunos de vuestros soldados Se han saqueado la abadía Exigimos justicia No Es que no puedo darle más Porque si no Hay que estar dispuestos a todo Recrutemos más soldados No ¡Ay, Dios mío! Deberíamos establecer Un toque de queda Las calles de la capital Son muy inseguras Durante la noche Joder No ¡Dios mío! Acabando en buscador Hemos encontrado Hemos descubierto una cripta Una muy inquietante El olor De olor infame En las que resonan Los gritos de los condenados ¡Allá voy! Enter the Pungion Bueno, pues ya nos hemos ido A la mierda Porque fijaros Ala Venga Continuar Ya hemos acabado No os preocupéis Cruzar la puerta de oro Abrir ¡Oh! Cofre de sal Tomar Hemos descubierto una llave ¡Ey! Nos ha subido La puerta de sal De arsénico De aire Abrir Con la llave Volver al castillo Cerrar la puerta Volver al castillo ¡Yupi! Uy, yo pensaba que ya habíamos acabado Veo miles de barcos llenos De hombres fornidos General ¡Pollón! Cada uno con sus fantasías ¡Pollón! Nos van a atacar Si fueseis un animal ¿Qué animal seríais? ¿Un león? ¡Sí! Necesitamos las mejores defensas Los bárbaros del este Están en las puertas del reino Vale Anoche escucho una serie De ruidos inquietantes En el castillo Reforzar la guardia No Señor Geybrus Lengua perdida Ha conseguido soltar un león En las calles de la capital ¡Hijo de puta! Por eso me ha preguntado ¿Qué animal era ser? ¡Hijo de puta! Cerrar las puertas del castillo Enviar a las tropas Que hay muchas Los ducados del este Nos atacan Solo saldremos de estas Si alimentamos Más pol... Si alimentamos Si alimentamos Más población Pues sí Estaría bien El río Gota está inundado Gran parte de nuestro reino Necesitamos la ayuda Del ejército y de la iglesia No A la mierda ¡Ey! ¡No sé qué he hecho! ¡Pero ha subido! Pensaba que ya lo hemos acabado El gremio de mercaderes Vende productos tradicionales A la abadía Acabad con esto Sí Joder Puto dinero Mi señor No os pongáis Al mercado libre Estamos dispuestos A pagar más impuestos Si reconsideráis Las posibilidades Sí Toma Los habitantes De un pueblo lejano Enseñan a los niños A escupir sobre los hombres Del rey ¿Les damos su merecido? No El mensaje dice Un pueblo del sur Alimenta la poligamia Hostia Eso mola Enviar el ejército Enviar el ejército Enviar el ejército O la iglesia Enviar este Unos vecinos De la capital Se han enfurecido Y están cazando brujas ¿Hace falta recurrir a la fuerza? No Parece que a esta altura Corruptiva Se debe al melenamiento Por centeno ¿Que vamos nuestras reservas? No El melenamiento se propaga Y es muy difícil de controlar Que me la suda La gente busca responsable Les han enseñado al cura Y al general Cerra las puertas del castillo Enviad al ejército Mi señor Intercambiamos Unos cuantos toques de espada Voy a enseñaros Un par de cosas En guardia Tu madre debe estar orgullosa De tus actitudes Para el punto de cruz ¿En serio? ¿Será hijo de puta? ¿Me estás diciendo? Mi madre no Contigo me haría Un jersey muy lindo Ahora voy a defenderme Pero no era eso Lo que hacíais Es un poco A lo mejor que aislan Me insulta y yo le Habéis ganado señor Buen juego Me gustaría No Un barco ha sido puesto En cuarentena Puede que sea la peste Deberíamos extender La medida a todo el puerto Uf Me voy a quedar sin ejércitos No Es la peste negra No sabemos que hacer Con tantos cadáveres Cerra las puertas del castillo Que matan los muertos Ayudad a los muertos A la mierda Peste negra Os afecta cada segundo Me cago en la puta Ya hemos acabado Pío, pío ¿Quién está al cargo De este paja? Cago en la puta ya El pueblo es hambriento Y empobrecido Los problemas se multiplican Pues iros a la mierda Tienes hasta los huevos Es que Mira, mira Los tíos cayéndose Puto leproso Es que es difícil Porque Muy difícil, tío Jorge el manco Claro, es que nos cortaron Un brazo Es difícil porque A veces no tienes Otra opción Ya A ver No estamos haciendo Lo de la urna Y nada Eso Hemos perdido El castillo Este de comida Los ducados De leste Están en guerra De nuevo Joder, que pesado Eso es Dale la bienvenida Susan Ataquemos al reino del sur Su poder Va extinguido Día tras día Oh, vale Venga Vamos a por ello Señor Debemos gastar algo De dinero En construir una granja Comunal Para evitar las monas Sí Porque no la tenemos Vale, ya la tenemos Señor mío Vuestras tropas Tienen una higiene Nefasta Deberíamos Invertir un poco De dinero En este asunto Joder Sí Mi rey Me gustaría Cantaros una canción Se titula El loco Y su majestad Qué pesado eres Es que a lo mejor Es algo Algo de esto Venga va Vale, ya está Sube la Esta La canción La gente cree que sois Un buen rey Deberíamos subir los impuestos Tiene razón Ya no lo creen ¿Queréis casaros Con la joven princesa Del reino vecino? Sí Casar siempre sube las cosas Es vuestro 20 cumpleaños Alteza Hagamos una fiesta Sí Un mercader extranjero Vende unas novedades Máquinas Debemos copiar No Que es que Os estáis equivocando Ahora el mercader Quiere conoceros Sí Princesa Maísa Esto es nuevo Sorprendido En mi país Las mujeres No son babosas Insípidas Como las De vuestra corte Por favor Materios Alejada No, no, no Bienvenida Esta no va de estrecha El gremio de mercaderes Quiere decorar La plaza de la capital Con una estatua De su majestad Hostia Pues molaría bastante Sí Tenemos un pequeño problema Un monje Ha empezado a morder A sus hermanos Se está probando Hombre es lobo En fin Las hermanas Las hermanas De un convento Se han puesto A mollar Como gatos Acaso es mi problema General Pollo No he conocido A un jugular De gran renombre Sí, 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 sí Llenemos la atmósfera De melodías Armoniosas Sí El vicenas Contratar al jugular De puta madre Ya lo tenemos He conocido en jugular Vale, cartas nuevas Cojonudo Vamos Mi rey Dejadme organizar Un torneo Joder, qué pesada eres Tía Venga, va El minero sería Que acabar más profundo Exigen un aumento No Ok Vuestra mujer está enamorada De otro Matarla ¿Quién? Me gustaría Investigar Acerca de las armas De guerra ¿Me ayudaríais? El dinero Me va a quitar mucho Sí Hay demasiados Condenados a muerte Necesito ayudar Al ejército Sí Los habitantes De un pueblo Del oeste Tienen miedo A los duendes ¿Quién se va a encargar? Vos Deberíamos acusar Sistemáticamente A los inmigrantes Isleños De todo lo malo Que pasa en este reino El dinero Me baja mucho Pero es que no sé Si baja o sube Ese es el problema Vale A lo largo De mis investigaciones He descubierto Un nuevo método Para destilar alcohol Compartamos los beneficios Sí El rey del oeste Ofrece una gran suma A cambio de una pequeña parte De nuestro reino Sí Mis respetos Vuestra majestad Hostia Estamos 22 años Y muy bien Mis respetos Este quién es Guillermo de Sherwood Me gustaría recibir Una obra para vos Creo que tengo una buena idea Este es el juglar ¿Puede ser? Hoy no ¿De qué se trata? Un canto épico Para animar a nuestras tropas Y darles coraje ¿Alguna cosa más? Una canción popular Para divertir e inspirar al pueblo ¿Alguna cosa más? ¿La iglesia? ¿La música interior habla Podéis escribir Bajo vuestra protección? Sí Vamos a ver ¿Qué escribe? ¿Sabes? Qué escándalo El general Poyón Ha sido hallado En la cama de la reina Con ese me engañaba El hijo de puta ¿A quién debo ejecutar? A la reina El general Poyón Es que con su gran Poyón Las tiene a todas locas Al general Poyón Que sube a la iglesia Una epidemia de cólera Se ha desencadenado En la ciudad Es la muerte azul Joder Cerrar las puertas del castillo Tratad a la población Cerrar las puertas del castillo Hala Hala por culo Mi rey Deberíamos hacer una aparición pública Juntos en el balcón del castillo El pueblo está deseando Contigo Pedazo de puta Los cereales están muy desequibles En este momento Mi señor Deberíamos ajustar el precio del pan Duplicadlo Aumentadlo un poquito Duplicadlo Un poquito Mi señor Veremos a ver Que ha escrito este Que le ha dado consentimiento Mi señor Es un gran sobrecogimiento Y entusiasmo Que os revelo hoy Mi gran obra maestra Tradición musical Tradición musical ¿Por qué? A ver Espérate ¿No? Lo digamos A ver El dinero El dinero no es nada Frente a la belleza Pero decidís compensar el juglar Puedo enseñaros A dominar la magia blanca No Señor Podríamos ir A cazar jabalíes No No quiero ir a cazar jabalíes Tío Que ya he visto Como acaba El tema Del señor de los anillos De Juego de Tronos Los enfermos de la capital Han creado un consorcio Para Sí Que esto nos da dinero Mi señor El rey del oeste Viene a haceros una visita Qué aburrimiento Qué maravilla Qué aburrimiento Debemos organizar Un gran banquete No Esto es para traicionarme No Esta visita Es una maniobra De despiste Para atacar nuestras provincias Os lo dije Enviamos nuestras tropas No Las bienes están llenas de oro Mi señor Somos ricos Soy rico Somos ricos Te sacas inmediatamente Esta masacre estúpida E insensata De jovencitas Os lo ruego Yo no sé nada Sé El delta del río Gota Es una marisma De peligrosa Para los viajeros Hace falta sanear Toda la región No me jodas Eso me va a costar Un dineral Tío Me estás jodiendo Venga va Deberíamos cambiar La bandera Nuestra Está pasada de moda ¿Cuáles son las opciones? ¿Por qué no? No Una de vuestras decisiones Traerá la muerte A miles de inocentes ¿Cuál de ellas? Señor Vuestra orina Huele a azalea Madre mía El tío pesado este Coño 38 años No me doy ni cuenta Ya lo sé Sí El río Gota Está seco Otra vez Deberíamos construir Un pantano Sí Este pantano Va a limitar El acceso A los vikingos Al agua ¿Estáis seguros De construirlo? Sí Un barco Ha sido puesto En cuarentena Puede que sea La peste Deberíamos extender La medida Todo el puerto Sí Pero me quedo Sin pasta No sabía Que me iba a quitar Tanto dinero Vuestro país Está arruinado Bueno Vamos a durar mucho Nuestra orquía José el Antiguo Está muy bien Tío 41 años 41 añitos Está bastante bien Estamos muy cerca Del diablo ¿Lo recordáis? ¿Qué era? 842 Por ahí Por ahí Gerardo Gerardo De Rivia Necesitamos dinero Señor Puedo prestaros De una manera Que con el oro 5% de interés Vale He encontrado oro En las minas Seguimos cavando Más abajo Sí Más oro Más oro No porque Bueno Baja la iglesia Sube la Mejor que no Mi señor Es hora de pagar Vuestras deudas ¡Estáis muertos! Lo siento Lo tenía que hacer Que se joda El reino del sur Asegura que os habéis Prometido a una princesa Nos jugamos la guerra Si Recrutan a un nuevo general O seremos aplastados Por los enemigos Es verdad El general Pollo no ha muerto Ejecutado La economía florece Gracias a nuestros esfuerzos Por regular el comercio Y que yo He matado al tío Que me ha prestado dinero Construyamos una banca central Si No Si Money Money La banca central Os protege De la banca rota Solo tenéis que generar Más dinero Cuando no disteis Genial Lo que pasa es que ahora Tenemos que ir a la iglesia a muerte Una explosión en la mina Ha matado al menos a 100 personas Seguimos cavando Si No 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 El mensaje dice Los isleños nos amenazan Deberíamos atacarles Antes de que lo hagan ellos Si Un hombre dice La reciente epidemia De disentería Es acto divino Para atraer El amor al mundo No No Yo soy Pero que Espera Espera Tenemos que elegir bien Un hombre dice Que la reciente epidemia De disentería Es un acto divino Para atraer El amor Al mundo Hostia puta No sé qué decir No sé qué decir No se ve a la mierda Hemos muerto ¿No? Conocer al poeta Torpón Ojo ¿Qué es este? Padre Rezad por mí Los ángeles Me han enviado Señales de su voluntad Y no tienen buena pinta La bestia Esta sala es privada ¿Qué señales? Vaya donde vaya Todo tiembla Y se marchita realmente Traigo al demonio Claro Claro 842 842 Estamos ya aquí Traigo al demonio Para fortalecer La fe en nuestro señor Guardas Eh Qué vergüenza Ese hereje debe arder al instante Sí El verdugo se lleva al profeta Mientras va quejándose De sus condiciones de trabajo Me cago en la puta Tengo que matar a todo el mundo Me cago en la puta Que esto es un asco Tengo la hacha Que ni afilasta Ni afilasta Está A ver He sido resucitado Para sembrar las palabras Del amor divino De este país Decrépito sometido por el diablo Risa nerviosa Suspiro profundo No es culpa mía Se ha tropezado con una entorcha Y ha prendido fuego a la horca Mueca de inquietud Blasfemia inaudible Voy a mostrar a vuestros mercaderes El camino de la sabiduría Sed mi testigo No, por favor Puedo pagar Sí La iglesia es la mierda Pagaré Ignora, señor Tenemos un problema con ¿Con qué? Pagaré Madre mía La isla está liando El pueblo rechaza la autoridad Por la iglesia Y se levanta en armas Debéis escapar Pues Estábamos jodidos ya Estábamos jodidos Desde que la iglesia Y no hemos hecho bien Con el diablo, tío Algo ha pasado ahí Con el diablo Que no hemos conseguido Hablar con él O a lo mejor Lo que hay que hacer Es precisamente eso Evitar hablar con él Ahí no ¿Veis? Ahí no estoy seguro Deberíamos establecer El toque de queda Que no, coño Tanto toque de queda Sí Necesitamos dinero Para organizar El festival de la primavera Este año Va a ser estupendo No, tío Veo miles de barcos Llenos de hombres fornidos Cada uno con sus fantasmas General Estamos en posición de fuerza De cara a las novedades Sí Los ducados del este Se roban bajo el mando De una terrible guerrera Envíad a las tropas No Los vikingos atacan Debemos defendernos El reino norte Atacad Me cago en la puta El este y el sur Se continuan a un ataque Contra el reino Pedimos ayuda al oeste ¿Pero por qué me he atacado el mundo? Me he encontrado En el bosque Un champiñón azul Y otro marrón El azul es comestible Dadmelo Ahora empieza la droga De repente Sentís eufórico Aunque no dura demasiado Hombre Ahora tengo esto Que me protege la bancarrota ¿No? Tenemos que adelantarnos A los gustos del público Las ejecuciones son De lo más aburrido Añadamos juegos Y fuegos artificiales Sí Hagamos como que no hemos oído nada No Los campesinos se rebelan Pillaje Se dirigen hacia la capital El ejército está sobrepasado Reforzar el ejército No podemos No tenemos dinero Cerrar las puertas del castillo General Conventón Pobrecillo Hemos matado a Poyón Con lo épico que era La guerra está perdida Señor Debemos aceptar las condiciones Impuestas por el enemigo Sí Pues pues A la mierda Cago en la puta Ah la banca Nos ha salvado Espera es verdad Que tenemos la moneda Ojo ojo Maestro Abraham De Aragor De Aragón Perdón De Aragor Hijo de Arathor Heredero Disildur A ver Está realizando Experimentos Si pillo Su sola presencia En el seno De nuestra corte Es una blasfemia Sí Los educados del este Nos atacan Solo saldremos de esta Si alistamos a más población Sí El rey Del este Ha sido informado Del estado de nuestro ejército Y prepara un ataque Batíos en retirada Movilizados Y atacad Un incendio Está a punto de destruir Vuestro castillo Señor Salvad la guarnición Salvad el tesoro Es una puta mierda Loco Es difícil Mantenerlo todo Bueno Este va a ser el siguiente Bueno chicos Nos vamos a quedar aquí ¿Vale? No quiero hacer capítulos Más largos de media hora Porque realmente El juego veo que Que a ver Está muy bien Y lo pasamos muy bien Pero más de media hora Leyendo aquí a full Pues hay gente que le aburre ¿No? Por lo que he podido leer Entonces bueno Vamos a dejarlo aquí ya Espero que os esté gustando Tanto como a mí La verdad es que es divertido Y me gustaría pasármelo Pero viendo los vídeos O sea los vídeos Quiero decir Viendo las fechas Que han salido ahí De 1200 1400 Me hace suponer Que va a ser bastante larguillo Pero bueno Estamos ya en el año 863 Con un par de vídeos Creo que empezamos en el 600 ¿No? Por ahí Creo que empezamos Sí Por ahí tiene que estar Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao